Música Esta es una obra donde nos juntamos en un club de todos de hace 35 años a jugar al póker, a hablar de todo Vamos por todos lados, fundamentalmente pelamos las mujeres porque es para nosotros Y ahí van a descubrir un tremendo secreto que tienen entre los tres No me presiones más, o sea yo mentiría para protegerte Pero imagínate que la investigación determina que el culpable eres tú Entonces nosotros dos caemos detrás tuyo como ficha dominó ¿Dónde están las patillas? No, 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 no te vas a drogar tú también Tú es que tienes 24 años Sí, por lo mismo, calculaste la diferencia con Fabián Casado Vivo, vivo Cada uno presenta su argumento, vuelve al vecino y está en descuera Una comedia yo diría como reflexiva, una comedia muy interesante Y una comedia también que invita mucho a reír sobre la relación que establecemos a veces muy intensas Traigan a su nombre porque los dos se van a divertir mucho Así que los invito a ver nuestras mujeres Mujeres ¡Gracias!